Atención, este tutorial solo sirve si ya tienes subtítulos en tu idioma o idioma del video. Si no lo tienes, haz clic acá, donde te enseñaré a subtitular tu video a tu idioma en solo 4 minutos. Comenzamos. Descargar. Descargar. Esperamos 5 segundos. Seleccionamos donde vamos a abordar el programa. Mostrar en carpeta. Instalamos. Siguiente. Siguiente. Acepto términos. Siguiente. Instalar. Siguiente. Finish. Aceptar. Si intentamos abrir el programa, nos va a salir un error. Vamos a abrirlo de otra manera. Clic derecho. Abrir ubicación del archivo. Buscamos. Buscamos room.bat. Cerramos el cuadro negro. Copiamos el link del video. En el cual vamos a traducir sus subtítulos. Copiamos link. Examinamos en qué carpeta vamos a guardar los subtítulos. Leer. Seleccionamos. 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 Traducciones. Y seleccionamos el idioma para traducir los subtítulos. Nos comprimos unos 5. Podemos subtitular la cantidad que nosotros queramos. Ya. Aceptar. Y aquí están los subtítulos descargados. Aquí está el chino. Otra codificación. Monicoide UTF-8. Aceptar. Clic en los 3 puntos. Añadir traducciones. Ahora vamos a subir los subtítulos que hemos descargado. Añadir nuevos subtítulos. Buscamos chino. Subir un archivo. Archivo de subtítulos. Seleccionar archivo. Seleccionamos el subtítulo en el idioma chino. Subir. Estos son los subtítulos en chino. O traducidos en el idioma chino. Guardar cambios. Y de la misma manera pueden subir los subtítulos de los demás idiomas. Los ext込. Adiós de la elephant. Todos tienen. Todos. Todos. dess.